Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo Sopla Espíritu y amor Se siente su espíritu y amor Eres Santo, Señor Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Cristo, porque eres Padre que nos ha bendido Dios, porque Dios damageda la gracia de Cristo Salvo on another, por Dios, tu piedad Porque a través de tu Espíritu , continuas presente en medio de tu iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre Después de no ver Jesús, mi salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire y te respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre Después de no ver Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está hoy Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y santificados Se siente su espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo, santo Santo eres ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas tú mi vida, llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor, llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada, 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 intercesora Y eres la rosa más bella Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella Estrella, que Dios nos da entregui Estrella, que Dios nos da entregui Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile, Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Mi corazón y llénalo de amor y de paz Llena mi vida, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname 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 Con tu poder Lléname lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Te abro a tu presencia Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Mi corazón Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan siento como el aire que respiro Alabado seas Tan siento como en la mañana Se levanta el sol Tan siento que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Jesús está aquí Tan siento como el aire que respiro Tan siento como en la mañana se levanta el sol Tan siento que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo El Espíritu Santo Se siente su síntoma Santo, Santo 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 Mi corazón me adora Santo corazón Mi corazón solo sabe Dios tee Santo 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 Y adoramos oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire entre el respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta la puerta Tan siento que cuando le hablo en el Padre que nos ha creado Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan siento como el aire que respiro Tan siento como en la mañana se levanta la puerta Tan siento que cuando le hablo en el Padre que nos ha creado Ven Espíritu Santo Su Espíritu es la luz Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla El Espíritu nos alienta y santifica la voz Se siente su Espíritu de amor Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Vas a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es como un sopro Es como un viento Es como una suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Sopla Sopla Espíritu Sopla Unje Unje Espíritu Santo Unje Espíritu Unje Unje Díselo Unje Espíritu Unje Unje Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unje Espíritu Unje 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 Una vez más Dile Junto con nosotros Sana Señor Sana Espíritu Santo De Dios Sana Espíritu Sáname Sana Espíritu Sáname Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana Sana Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Sane tu vida Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Sopla Espíritu Sopla Urge Espíritu Urge Sana Espíritu Markus Saname Pensい A Flore El Ub A O A 獄 oden Ou Por Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señor, quédate mi 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 presencia viviendo mi 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 más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende espíritu. Amén. 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 Espíritu Santo de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí mi divino ser Con tu poder, con tu poder 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 Con tu poder, con tu poder, con tu poder 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 Con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por tu amor Que mi vida resucite por tu amor Fluye en mi, 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 divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, vivido ser Con tu poder, con tu poder 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 Con tu poder, con tu poder